Hola, estamos grabando nuestro primer video clip Y ahora, nos presentamos Venga yo para la girada Para sacar su poco de frío Y esto suena Dibib, tamarida ¡Gosate! Y ahora te voy a decir Y ahora te voy a decir Si tú me volviendo de malo Un perro como un padre Un perro como un padre Que la ropa toda es para Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Agarrar a joderte Y ahora te voy a decir Y ahora te voy a decir Si tú me volviendo de malo Un perro como un padre Y un perro como un padre Y la ropa toda es para Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo 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 Nadie es pobre loco, pobre loco, nadie va a decir una tirada Porque la tirada no tiene dos dedos que tiene fechada Nadie es pobre loco, nadie va a decir una tirada Porque la tirada no tiene dos dedos que tiene fechada